Música Yo quiero darte todo, virtudes y anhelos, existe mi ser Valorarte, respetarte y hacerte la vida por siempre muy feliz Yo quiero darte todo, virtudes y anhelos, existe mi ser Valorarte, respetarte y hacerte la vida por siempre muy feliz Mi bien no tengas miedo, no te voy a hacer daño, debes confiar en mi Mi bien no tengas miedo, no te voy a hacer daño, debes confiar en mi Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tu eres mi fe y mi paz, mi canto, mi media mitad Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tu eres mi fe y mi paz, mi canto, mi media mitad Música Me gusta, me enloqueces contigo, abordaría en una nube hacia el sol Me gusta, me enloqueces contigo, abordaría en una nube hacia el sol Me encanta tu sonrisa, me encanta tu sonrisa y me fascina tu delicadeza Son tantos detalles, que si no me controlo, pierdo la cabeza Son tantos detalles, que si no me controlo, pierdo la cabeza Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tú eres mi fe y mi paz, mi canto, mi media mitad Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tú eres mi fe y mi paz, tu eres mi fe y mi paz Mi canto, mi media mitad Me dejé, no te niegues, el amor que siento por ti No te niegues, no te niegues, no te niegues al amor Solo déjate querer, no te niegues, no te niegues, no te niegues al amor No te niegues, no te niegues, no te niegues al amor No te niegues, no te niegues, no te niegues a la mujer Solo deja, solo deja, que te quiera y nada más No te niegues, no te niegues, no te niegues a la mujer Solo deja, solo deja, que te quiera y nada más No te niegues, no te niegues, no te niegues a la mujer Solo deja, solo deja, que te quiera y nada más No te niegues, no te niegues a la mujer Solo deja, solo deja, que te quiera y nada más No te niegues, no te niegues a la mujer